Esta tarde se realizó la presentación a la prensa de la séptima versión del Festival Folclórico. En la ocasión, Víctor Heredia, Arnaldo Zúñiga y Leo Caprilli, acompañado del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, y el presidente de la Casa del Folclor, Manuel Arenas, dieron a conocer detalles del certamen que, entre otras cosas, busca rescatar la identidad comunal. Sí, la idea de este séptimo festival de raíz folclórica es abrir un espacio de rescate de la identidad de las tradiciones de nuestra tierra. A su vez, quien será el anfitrión de las tres noches de festival, reconoció su ansiedad horas antes de enfrentarse al público local. Bueno, quedan pocas horas para que se abran las puertas de nuestro festival. En la primera jornada yo los quiero dejar invitados para que asistan en masa, va a estar muy entretenido. La raíz folclórica chilena va a estar presente y, por supuesto, espectáculos para bailar, para reír y para divertirse. Yo también debuto, así que estoy con un poquito de nervio, no de nervio, un poquito de neura, tal vez. Y espero que nos acompañen y me acompañen para que el momento sea súper grato. Los esperamos. Los destacados artistas internacionales de esta versión expresaron su reconocimiento a la comuna por concretar iniciativas de carácter cultural y de gran nivel, además de destacar la gratuidad del evento. Lo invito a toda la gente de la región a que no se pierda este festival maravilloso que se está realizando aquí en Maipú, en el que yo voy a participar hoy mismo, esta noche, del día 18, pero que también contempla la participación de figuras realmente muy, muy importantes. Así que hay que aprovechar porque es gratuito, así que es muy lindo lo que van a vivir aquí. Los invito sinceramente a que vengan, se acerquen y disfruten. Y se me presentó esta gran oportunidad que obviamente accedí a ello de poder estar en esta convocatoria que hizo el señor alcalde. Y siempre vincular la cultura, la educación con la política pública, pues me parece que es el gran maridaje que no siempre se da en nuestra región de Latinoamérica. Finalmente la invitación es para que este viernes 18, sábado 19 y domingo 20, la familia Maipusina se reúna en torno al folclor, principal motor de la identidad cultural de la comuna. Gracias por ver el video.